Bienvenidos parceros a un nuevo video para el canal, espero que estén muy bien Y el día de hoy vamos a hacer varias cositas, la primera de ellas es hablar sobre el evento de Top Transfer Luego nos vamos a ir al juego porque tenemos sobres interesantes Y también tenemos por ahí la forma de conseguir un estadio nuevo totalmente gratis Así que espero que les guste mucho el video de hoy, ya saben que si son nuevos se pueden suscribir al canal A ver si vamos por esos 60.000 suscriptores y dejar sus likes que se agradece mucho Vamos entonces a comenzar con lo que están viendo en pantalla, esto que están viendo en pantalla es un twitter Un tweet que puso Bea hace algunas horas y básicamente es el diseño de la carta Top Transfer Que como ya sabemos Top Transfer va a ser el próximo evento que va a salir en el juego Llega el día jueves al reinicio este nuevo evento Y en que consiste para los que se preguntan Bueno básicamente salen todas las cartas que fueron fichadas o que fueron traspasadas de equipo Por ejemplo Luis Díaz que pasó del Porto al Liverpool va a salir en este evento de Top Transfer Y así con todas las cartas que fueron cedidas, fichadas, vendidas en el mercado de fichajes Así que comenzamos por acá con esta pequeña información Este es el diseño de la carta, hablando un poco sobre el evento Top Transfer, todo el mundo ya como los fichajes más top por decirlo así puede traducir Y llega el jueves al reinicio diario para que estemos muy atentos y no se lo pierdan Y ahora entonces vamonos directamente al juego porque tenemos cosas interesantes Ya nos encontramos entonces por acá en el juego Y como lo pueden ver se viene Pack Opening en el apartado de los octavos de final de la UEFA Champions League Tenemos bastantes fichas de estas y estábamos probando suerte a ver que tal nos iba Y vamos a comenzar entonces con el primer tiro del video Nada interesante, refuerzos de habilidad Y en este video vamos a hacer 15 de 15 y se va a venir jugador asegurado Y vamos a ver si contábamos con suerte Segundo tiro por acá en los octavos de final Otra vez refuerzos de habilidad Me gustaría saber en los comentarios a ustedes como les ha ido en estos sobres De los octavos de final Si ya les ha tocado algún jugador Si ya les ha tocado algún punto de icono A mi por el momento 0 jugadores y obviamente 0 puntos de iconos Siguiente tiro por acá, monedas, nada interesante Llevábamos 13 de 15 Ya nos acercamos al tiro asegurado Vamos para el tiro entonces 14 a ver que se venía Y otra vez F en el chat Es muy difícil sacar jugadores en estos sobres Apenas hay como un 1% de probabilidad de que te toque jugador Así vamos con este tiro entonces 15 de 15 Y vamos a ver que se venía en el siguiente que iba a ser jugador asegurado Como me quedaba sin fichas para realizar el tiro de jugador asegurado Me tocaba entonces ir a la tienda Porque ya no tenía fichas para hacer acá el tiro 15 de 15 Y conseguíamos entonces más fichas de estas en la tienda Gastando gemas Y vamos a comprar entonces esta oferta de Smash Shell Mediano 25 En donde hay un 1% de probabilidades de que nos toque este icono Es casi imposible Pero gastamos acá las gemas para poder conseguir estos puntos de octavos Y abrir el sobre asegurado Vamos a ver entonces si nos toca Smash Shell 1% de probabilidad en 3, 2, 1 Y claro que no nos iba a tocar Era muy difícil Y nos tocaban entonces 300 puntos de estos de octavos de la UEFA Champions League Que los vamos a ir a pasar a gastar directamente en el tiro asegurado Y vamos a ver que se viene Vamos entonces al evento Vamos a la partida de los octavos Y tenemos jugador asegurado Puede tocar cualquiera de estos Desde 1 de media 89 Hasta 1 de media 92 Y vamos a ver entonces como nos iba Me hubiera gustado que me tocara Rashford En inglés Hubiera sido increíble Pero vamos a ver entonces como nos fue en este tiro Jugador asegurado señoras y señores En 3, 2, 1 Y vamos a ver de quien estábamos hablando Por ahí teníamos entonces la bardera de Argentina MCD Y el único argentino que hay en estos sobres Se trata de Paredes En media 90 que nos lo traemos entonces Creo que tuvimos muy buena suerte Nos podía haber tocado un jugador de 89 Y nos tocó la carta de Paredes en media 90 Que vale alrededor más de 2 millones de monedas Me parece un muy buen precio Y vamos a buscar entonces su precio en el mercado Y si efectivamente se vendía Por ahí están las estadísticas Efectivamente la carta se vendía por 2 millones 300 mil Pero habían muchos a la venta Así que no lo quise vender por el momento Por el momento no lo voy a vender Y mejor me lo quedo para probarlo un rato un poco Y si sube de precio lo vendo Pero por el momento no estoy interesado en venderlo Vamos ahora entonces con sobre del pase estelar Porque por acá en el pase estelar Totalmente gratis Nos van a dar un estadio Abrimos entonces este sobre Y tenemos nuevo estadio Es que se llama EAST Point Arena Noche Nos regalan este estadio en el pase estelar gratis Creo que en el nivel 32 Si en el nivel 35 perdón Y lo vamos entonces a poner a prueba Vamos a poner a prueba a paredes Y vamos a ver que tal se ve este estadio dentro del juego Vamos entonces por aquí a cara a cara Lo vamos a equipar Ahí lo teníamos Era el segundo que teníamos Perfecto por ahí El de noche Le vamos a dar seleccionar Y vamos a ver ahora directamente A un partido de cara a cara A ver que tal se ve este estadio Y a poner a prueba a paredes del PSG Que nos acaba de tocar Nos enfrentamos entonces por acá Y el estadio La verdad que se ve muy bien Por acá tenemos nuestro equipo Con paredes ahí de infiltrado En el full Liverpool Y nos toca contra Douglas Que tiene por ahí la carta de son Equipo de la semana en 94 Miren como pueden ver El estadio se ve muy bonito Y vamos a ver entonces Como nos iba en este partido En el minuto 12 El rival que tocaba muy bien el balón Los dos teníamos la equipación de Liverpool El rival que hacía por aquí jugadita Vamos a ver si recuperamos Excelente con Alexander Arnold Y nos vamos a la contra Tiki Taka Abrimos por acá con Salah Y Salah que le dice a Rudiger Chao papá Le tiramos una ruleta Chao papá Chao Rudiger Y nos metemos al área Nos metemos al área Nos metemos al área Pueden ver que la golpase de la muerte a Mane Mane no le pega Le queda rebote a Salah Pega en el palo de arriba Nos vuelve a quedar Y otra vez por fuera Tres opciones claras Y ninguna Quiso entrar El rival entonces Que sale jugando Vamos a ver por acá Minuto 26 con Son Juega por ahí con Mbappé No la regala Agradecerle a River Por ese regalito Y vamos a ver que sucede Con ese regalo Que nos hace el rival Porque la tiene Luis Díaz Luis Díaz que se va Luis Díaz que se va Luis Díaz tiro falso Luis Díaz tiro de calidad Y adentro Para poner el 1 a 0 En este partido Que golazo de Luis Díaz Se va por la banda Hace un enganche hacia adentro Y patea muy bien Ahí tenemos el enganche Hacia adentro Y el tiro Excelente Para ponernos Ganando ya Este partido Continuamos por acá Vamos a ver que sucedía El rival que se venía a la contra La dicha No nos iba a durar mucho Ya que el rival Miren lo que hacía Por acá con Sancho Y tiraba Centro El rival Para poner el empate Centro Y nos empata Con un gol de cabeza De Mbappé Ahí tenemos El empate Y el rival Pone el 1 a 1 Con ese centro Y Luego de esto Finaliza El primer tiempo Empatando Comienza la segunda mitad Y vamos a ver Que sucede Creo que se viene una F Porque comenzando El segundo tiempo Se viene un golazo De Sonaldo Golazo es golazo Y ya lo vamos a pasar A ver Miren Sonaldo Desde donde tiene el balón Miren desde donde patea Y miren Donde la manda A guardar No entendí nada De ese gol Estaba lejísimos No tenía casi ángulo Y aún así La manda a guardar Increíble Y el rival Ya que se pone Por encima En el marcador Pero así como Él hizo ese gol rápido Nosotros también Somos capaces De hacer un gol Así de rápido Y miren que sacamos De mitad de cancha Y miren la jugada Que se viene con Salah Salah para Mane Mane que se la devuelve Mane que se equivoca La perdemos La recuperamos nuevamente Nos queda el rebote Para Alexander Arnold Y ahora sí Es el turno De que Salah Celuzca Chao por aquí Nos quitamos a uno Nos quitamos Y pateamos con tiro de calidad Para poner entonces El empate En este partido Un partido con bastantes goles Yo diría que Con bastantes goles Y con tres golazos Con tres golazos El que hace Son Es muy bueno Y los dos que hacemos nosotros También son muy bonitos Y con esto El partido Finalizaría Finalizaría Dos a dos Ya no hay más tiempo Pero Antes de eso Miren las jugadas Que se viene por acá En el minuto 70 Antes de que finalizara el partido Vamos a ver acá Con Salah La jugada que se viene Nos dan un saque de banda Y miren la jugada Que se va a venir acá Que nos metemos Hasta el área del rival Y Salah No hace el pase de la muerte No le dio la gana De hacer el pase de la muerte Nos metemos al área Le dije a Salah Que hiciera el pase No quiso hacer el pase Y entonces La terminamos perdiendo Porque a Salah No le dio la gana De hacer el pase Y en los últimos minutos Vamos a ver Que jugada se venía Vamos a ver Que el rival Sacaba por aquí Jugaba con Sancho Hacía una La recuperamos Entonces con Henderson Y se la tocamos A Luis Díaz Y miren la jugadota Que se viene Como nos vamos por la banda Nos vamos por la banda Con Díaz Con Díaz Con Díaz Enganchamos hacia adentro Pateamos Y la termina Fallando Díaz No entiendo Como falló Esa jugada Lucho Díaz Y esa era la victoria Pero no se nos dio La victoria Luis Díaz La termina comiendo En el último minuto Y nos llevamos Y nos llevamos Entonces El empate A propósito Luis Díaz Acaba de hacer gol En la Champions Cuando estoy grabando Este video Aquí estoy viendo La repetición Del gol Del golazo Que se hizo Luis Díaz En la Champions Empatamos entonces El partido Y con esto Finalizaríamos El video De hoy Espero que les haya gustado Mucho Ya saben que Todos los nuevos Son bienvenidos Suscríbanse Dejen sus likes Muchas gracias Y nos vemos En la próxima